La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida No te canses ahora, cantes una fiesta, mover la cabeza y lanzas a tu lugar. La pata rica, la pata rica, la sola, la sola, la de la mesa, lanzas a tu lugar. Hay que empezar, la sierra, para tocar, pensando en el lugar más elevado, con las manos de él. La pata rica, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!